Tenemos un campus global. ¿Qué quiero decir con esto? Son 17 edificios más instalaciones deportivas y este edificio que lo vamos a inaugurar en unos momentos. La pandemia nos ha dado la oportunidad de reinvertir. Estamos en rehabilitación completa de aulas, de laboratorios, de instalaciones deportivas, todas con estándares internacionales. Este edificio lo iniciamos hace tres años aproximadamente que estaba Ricardo Serrano en él y se pensó más allá en que tuviera la mesa banco, la silla y el escritorio, es en que estuviera lleno de aparatos, de laboratorios, de equipo, de que se estuviera analizando toda la tecnología y todo el equipo que requieren las empresas en Aguascalientes con los talentos de Aguascalientes que tenemos en las universidades. Son oportunidades nuevas para los jóvenes, nuevas opciones y que además cada una con el perfil para cubrir las necesidades del sector productivo que día a día está evolucionando. Pues esto es la tecnología 4.0, una total realidad en nuestras universidades. En un software puedes diseñar toda una industria de cualquier rama y tenemos la capacidad y tenemos el talento en la Universidad Tecnológica de Aguascalientes y en el resto de las del Estado. Muchas felicidades. A ver. ¡Gracias!